y quiero conversar porque ya es posible porque ya está saludable porque ya está de vuelta con iván herrera fundador de univista en churen de univista tv y además gran amigo que está sano dame la mano y un abrazo que bueno coño iván la gente se preocupó mucho yo yo mantuve como tú sabes no no lo dije desde el primer momento tú estabas hospitalizado estaba bien bien delicado pero fueron momentos y días muy duros no si fue un proceso el día 25 me empecé a sentir mal entonces llamé a los médicos míos de un equipo médico alrededor mío son mis amigos también muy bueno ellos me siguieron desde la casa me dijeron los peores días los días más críticos van a ser del 9 al 11 si sigue así tenemos que ingresarte tengo un médico muy bueno a pesar de la juventud que tiene se llama orlando rodríguez jefe de medicina del jackson me ingresó bueno entramos por emergencia después hay una sala de donde están todos los pacientes del cobi de icu y entonces me dieron una habitación ahí y ahí estuve cinco días cinco días tú nunca estuviste es decir yo que estoy bien a tu lado tú nunca estuviste en eso de que no que yo soy inmune que a mí no me da como otros que realmente dice no eso eso no es conmigo porque tú lo viviste en la familia eso eso es muy buena pregunta mi esposa lo cogió a principios del año pasado alrededor de marzo ella ella tenía el virus mi hijo mayor también lo tuvo mis otros dos hijos no lo tuvieron nunca yo no lo cogí inclusive estábamos en la casa y yo no lo cogí a veces uno tiene esos aires de superman y piensa que no le van a dar me dio y me dio muy duro porque te dio a ti es decir te lo dio dio el papá de los del coronavirus desde que lo desde que me sentí enfermo fue falta de aire fue lo que les pido a todo el mundo es que cuando si se sienten los si tienen los síntomas no le falten el respeto a este a este virus el virus es fuerte ojalá que cojan una cepa de las que las personas o otro tipo de virus donde las personas no se sientan yo me he entrevistado con muchas personas y a mí yo creo inclusive en la sala donde yo estaba el único que porque no estaba entubado era yo y yo le pedí a la enfermera que me sacara dos veces al día caminar yo quería caminar yo quería la mayoría de la gente estaba entubado había veces que ibas a caminar un día y faltaba uno y me decían no falleció y había algunos que estaban por un mes dos meses en posición fetal entubado es feo no le digo esto yo estoy muy contento veo la vida diferente a las seis de la mañana ya quiero abrir la ventana para ver el sol salir y la vida es un regalo hay que disfrutarlo voy a seguir trabajando vamos a seguir trabajando porque eso está en el adn nuestro pero sí sí fue duro lo que pasé fue muy duro iván hay una nueva oportunidad ahora para las personas que no pudieron pues en el periodo de obama que tener un un resguardo un seguro de salud eso eso es otra cosa que lo veo nunca había pasado iván eso nunca había sucedido siempre habían dado una o dos semanas de extensión cuando obama cuando obama era presidente después de nunca sucedió y ahora hicieron un periodo especial que va a comenzar ahora el día 15 y tenemos todas las oficinas preparadas tenemos más de 1500 agentes hay muchas personas que cuando que se sienten mal y lo viví en carne propia con empleados con amigos que me llamaban antes de yo haber tenido el virus y todo eso yo trataba de resolverle por todas partes o buscar un seguro médico para que fueran a un hospital es triste yo con un seguro médico yendo a un hospital la admisión es dura dígame usted con la persona que no otra cosa que yo quería hablar el virus no es se te quitó el virus y más nada yo todavía estoy sintiendo síntomas como 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 tú lo oí bueno me salió una erupción en todo el cuerpo que la piel bien reseca un cansancio tremendo dolor en la espalda en la parte en el área de los pulmones son luego de quedar negativo y bueno ya ya yo di negativo todavía queda y tengo las fotos de los de mis pulmones que todavía no se ha limpiado por completo la la neumonía me siento bien tengo más fuerza pero por ejemplo la semana pasada fui a trabajar lunes y martes ya miércoles jueves y viernes no pude tratando de recuperarme porque es fuerte es fuerte y le pido a todo el mundo que como le digo que no menosprecie este virus que cuando lo tenga trate de cuidar también otra cosa no infeste a nadie no se lo transmití a nadie eso es una cosa muy importante yo enseguida tomé todas las medidas yo vivo en una casa con tres niños y con mi esposa hay otros trabajadores y que personas que que interactúan conmigo en la oficina también no fui a la oficina no solamente cuidarse uno es también cuidar a lo transmitir lo iván retomemos esto porque me parece muy importante todas las oficinas de univista en churen están preparadas y están listas esperando porque usted una llamada quiero que la producción ponga el número en pantalla porque creo que es una oportunidad y parte de un de un testimonio y pueden llamar desde ahora carlucho porque desde ya desde ya porque lo que estamos haciendo es que estamos tomando todos los datos y ya cuando abran el periodo ya sabemos hasta los precios así que cuando cuando comience el periodo de inscripción es solamente entrar los datos y ya no va a tener problemas ni ni ese corre corre al final ni se va a caer el sistema del gobierno donde se inscriben las personas ya pueden llamar desde ahora y que nuestros agentes le tomen toda la recuerden que trabajan para univista la persona que usted va a llamar estamos nosotros detrás de eso va a tener la seguridad de que sus datos van a estar resguardados nadie va a tocar eso y estamos ahí humanamente para usted como siempre con la transparencia que caracteriza a univista en churen con la claridad y además con la eficiencia que usted exige cuando llama cuando quiere algo de univista en churen en este caso estamos hablando de salud que es tan importante por eso le pedí van le dije hoy cuando ya te sientas mejor ven porque sería bueno contar un proceso muy difícil vivido por todo y además con de con con esas personas que tú piensas que nunca le va a pasar nada un tipo que hace ejercicio que que camina que está saludable que como digo yo está para la pelea y mira de momento lo sientes en la voz que no era la misma voz que dice cuñón y qué pasó el lucho y sobre todo aprendí muchísimo dentro y fuera del hospital durante este proceso del sistema de salud de este país que sigue siendo el talón de aquiles de este país y estoy pensando muy seriamente en un proyecto un proyecto bonito un proyecto lindo de acerca del cuidado de la salud tú sabes que mis padres son médicos bueno yo viví en una casa donde habían tres cuartos y en dos cuartos dormíamos mi hermano y yo después yo me casé y seguíamos durmiendo mi hermano y mi esposo y yo en una cama y mi hermano en el lado mío donde el otro cuarto el primer cuarto de la casa se usaba para gratuitamente consultar personas consultar pacientes y eso era hasta las 10 a las 11 de la noche eso fue lo que yo vi consultar el día entero mis padres viendo pacientes ahí e inclusive se los llevaban hasta su propio carro o para el policlínico para el hospital y entre eso estuvieron mis abuelos efectivamente también y muchas personas del pueblo de aquí ser y de san antonio y de huira y se me ha ocurrido un proyecto al igual que se nos ocurrió univista tv iba a ser algo bien bonito bien humano y que no tiene que ver con salud en tiene que ver con salud por hacerlo diferente ok con los médicos y hacerlo diferente y donde lo que menos y lo último en que se piensa es en lucrar y en hacer dinero lo vamos a hacer para que esas personas tengan donde donde encontrar salud de verdad porque aprendí muchísimo en este proceso y todo lo que uno aprende inclusive las malas experiencias son para para que de ahí salga algo bueno señoras y señores pues está de vuelta poniéndose bien y y como siempre al mando de la nave iván herrera yo le invito a que usted no se vaya